Tan solo queda la vida en la corriente de electroshocks que recorren su cuerpo, como las piedras corrientes esparcidas por la explosión de un planeta que se vuelven movedizas. Que es cuando más musgo y vida crecen ellas porque todo lo recogen y se adhiere a su paso, piedras que se funden en la lluvia de trozos hirviendo de un amanecer de unos ojos cerrados de dolor, petados por la proa de un barco afilado de esclavos congelados en los témpanos de las bodegas, tormenta eléctrica en los tejidos, rollendo los cuerpos y los huesos y las juntas que chirrían resquebrajando memorias y gestos, todos los de hasta ahora, hasta hace un momento, y todo ha sido barrido, pegado, pegado en carne derretida allí donde las pinzas descargan la luz hiriente de mil enchufes, pegado, pegado allí donde solo quedan pulmones de los presentes para succionar las últimas flatulencias miasmáticas del cuerpo, pegado, pegado en la nuevamente viscosa que choca rompiente en las paredes de la cabeza como una botella de agua lanzada cuesta abajo, pegado, pegado al hueco de una lavadora encendida que lleva dentro suyo una granola marina y que desde arriba a la cima la tiran, de trastos de un vertedero inundado por charcos anaranjados de escombros, pegado, pegado como el nido de un cuco hundido en el pelaje de una ardilla que corriendo y al borde de la valla quedado ensartada en el alambre de espino, pegado, pegado como el fluido lacrimal que dejan en el tapete verde los que juegan al billar con sus propios ojos, pegado, pegado como los que erigen sus tumbas yendo de un sitio a otro, pegado, pegado como el escupitajo del fuego que deja al día siguiente las paredes negras, pegado, pegado como el rayo en el momento justo de partir un árbol, pegado, pegado como las páginas de un libro regalado y en décadas ni abierto, pegado, pegado como las tablas bajo el agua de un galeón que debería flotar pero por el peso del conjunto lo mantienen los abismos y mientras le dicen al cuerpo atado y pegado y recibiendo descargas piensa en algo bonito o vete lejos no pesa nada, dicen, se ha ido el alma con el trueno, ojalá crezca un árbol y ya ahora después, McGuffin vuela lejos, vuela lejos de todo eso y dice, no pasa nada porque la locura es un cigarro encendido dentro del dobladillo a los que hacen de sus obras vidas de arte la locura es un cigarro encendido y ya está, no pasa nada, ya está, no pasa nada, ya está, no pasa nada y ya está, no pasa nada, ya está, no pasa nada, ya está, no pasa nada